Cuauhtépec de Hinojosa es un bello municipio del estado de Hidalgo. Se derivó del náhuatl, cuau, cuautl, que significa árbol, y tepetl, que significa cerro, en el cerro de los árboles o cerro arbolado. En Cuauhtépec hay diferentes lugares que podemos visitar en familia, teniendo como resultado desestrés, entretenimiento y un rato agradable en convivencia con la familia. Iniciamos con el jardín Felipe Ángeles, el cual se ubica en el centro del municipio. Ahí encontramos el reloj monumental, el cual fue donado por el coronel Matías Rodríguez, inaugurado en el año de 1925 por el presidente municipal Gabriel Guerrero. En este bello jardín también podemos encontrar el Palacio Municipal, la Parroquia de San Antonio de Padua, la Pérgola, el Monumento a los Niños Héroes, el Monumento al Licenciado Benito Juárez García, Monumento al Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución. Otro atractivo turístico es el centro ecoturístico La Marañona, un lugar donde el tiempo se detiene. Este lugar proporciona la calma y pureza de la madre tierra, ofreciéndonos hermosas y verdes vistas, además de un descanso profundo en sus cabañas acondicionadas para estar como en casa. Cuenta con atractivos como tirolesa, campo de gocha, puente colgante, hamacas, juegos para niños y áreas para deportes. También puedes visitar el centro turístico El Campanario, que nos da impulso a cuidar la naturaleza en una zona boscosa que nos permite explorar por medio del senderismo para deleitarnos con las vistas naturales y bellos paisajes rocosos. ¿Qué esperas? ¡Aventúrate al campanario! Otro punto a visitar es la Laguna de San Juan Guayapan, complejo turístico que nos permite avistar la flora y fauna del lugar. Patos, mojarras, ajolotes y vegetación. Este complejo nos invita a realizar actividades de pesca deportiva. El lugar cuenta con lanchas para poder ingresar a la laguna y así poder disfrutar de un recorrido muy interesante. ¿Familiar, en pareja o con amigos? ¡Ya lo sabes! Hidalgo Mágico te invita a conocer un lugar donde el tiempo se detiene. Cuauhtepec de Hinojosa.